Mientras tanto, saben ustedes que la próxima fecha de la Copa de la Liga serán los clásicos. Algunos clásicos, algún superclásico, clásicos enormes de historia del fútbol cantino y partidos emparejados. Claro. A ver, de 14 partidos que va a tener la fecha, yo contabilicé 9 clásicos. 9 clásicos. 9 clásicos. 9 clásicos de historia. El Rosario, el de Santa Fe, el Salonense argentino, recontra, de verdad. Es que ayer entendí esto lo que puede llegar a pasar. Bueno, Nacho, el próximo domingo a las 2 de la tarde en La Bombonera. Se especulaba con que no iba a ser él, que iba a ser ya él Falcón Pérez, había información al respecto, pero finalmente se decidió que sea Andrés Merlos, 42 años, por primera vez va a arbitrar el superclásico del fútbol argentino. Un Andrés Merlos que cuando empezó en el arbitraje tenía una muy buena proyección y tuvo un partido escandaloso hace 10 años. El año 2014, entre el anuncio y Arsenal, que adicionó un montón de tiempo, que lo corría el flaco Schiavi, lo corría el pato Abundancieri, Martín Palermo. Lo estaban corriendo todos, que en ese momento estaban trabajando en Arsenal para bajar, no sé, para que lo estaban corriendo, y no lo alcanzaban, ¿no? Y Merlos, bueno, nada, fue bochornoso. Estuvo frizado mucho tiempo. Después lo rescató quien en ese momento era titular de uno de los sindicatos, que era el SADRA, Guillermo Marconi. A ver, mantuvo la fuente laboral, le costó, volvió. Estamos hablando de que hoy tiene 42. Hace 9 años era mucho más joven, tenía casi 10 años menos, y obviamente hay un proceso madurativo. De los árbitros del fútbol, perdón, que hay hoy por hoy en el fútbol argentino, Merlos no se manda mucha macana. Ok. Entonces me parece que es un árbitro donde ni River ni Boca pueden protestar demasiado a su designación. Igual es una locura que los equipos protesten árbitros. O sea, la verdad, a ver, perdón que me disfrace de Heidi, sé que pasa, sé que ocurre, sé que, pero, a ver, escúchame, van a Chobano. No, no quiero porque se equivocó en un tiro libre. Bueno, lo lamento en el alma, van a Chobano. Listo. Sí, hay que ganar en la cancha también. Bien, a mí me genera más reparo el VAR y no porque esté pensando en nada raro, sino que hay tantos criterios como árbitros de VAR hay. ¿Se entiende? Claro. En una cancha, a una situación, se cobra una cosa vía VAR y ante la misma situación en otra cancha, otra cosa. Entonces eso es lo que me parece que es un poco desvirtuado. Después hay un error humano, hay árbitros que todos quieren volver a su casa tranquilo y hacer bien su laburo. Andrés Merlos en estadística, porque va a ser su primer superclásico. A Boca lo dirigió 12 partidos, 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Muy parejo con River, ¿eh? Sí, a River lo dirigió 10 partidos, 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Con lo cual viene parejo. A Boca en la bombonera lo dirigió 4 veces, con 2 victorias y 2 empates. O sea, a Boca nunca perdió con Merlos dirigiendo como local. Y lo dirigió 8 partidos afuera, con 4 victorias de Boca, 2 empates y 2 derrotas. Ahora, a River de visitante, 2 victorias y 2 empates. Con lo cual, Boca de local con Merlos nunca perdió y River de visitante con Merlos nunca perdió. ¿Se entiende? Con lo cual va a ser un empate clavado por esta estadística que yo les estoy diciendo en este momento. Bueno, no va a ser el único árbitro que imparta justicia durante este fin de semana. Hay más partidos y vamos a ver la placa con los jueces que van a estar encargados de ponernos contentos, tristes durante el fin de semana. Mirá, Andrés Merlos va a ser el árbitro del Boca River el día domingo a las 2 de la tarde. Colón y Unión, partido recontra caliente. ¿Cómo? Por la tabla anual. Facundo Tello. Tello es de los buenos, que se manca, que tiene por ahí un mal partido. Acá está bien, a Facundo Tello. Yo cuando digo, cuando mandan a los árbitros solos a la cancha, cuando digo a los árbitros, digo el árbitro y los jueces de línea. Bueno, es un partido caliente, apóyenlo a Facundo Tello. No me quería olvidar algo, Héctor Paleta va a ser el VAR de este partido. Héctor Paleta en algún momento, en alguna nota que dio hace un montón de tiempo. Él es hermano de Gabriel Paleta, el ex jugador de Banfield, de Boca, que se nacionalizó italiano y que jugó creo que para la sección de Italia. El jugó en el Milan también, en algún momento reconocieron que eran hinchas de Boca. Entonces, bueno, por eso en el Mundo River ayer el VAR es el VAR. No va a confiar en Paleta, en que va a laburar bien. Exactamente. Bueno, y el domingo Facundo Tello va a arbitrar el Colón Unión. Vamos a ver ahora qué va a pasar el día domingo 1 de octubre. El de La Plata, acá ya empieza a bajar un poquito el nivel, ¿no? Con Fernando Echenique, monedita al aire Echenique, ¿eh? Porque es un árbitro que puede hacer un buen partido. A mí no me gusta Echenique como árbitro, pero bueno, estudiante de gimnasia lo va a arbitrar él. Darío Herrera, que va a estar dirigiendo hoy la semifinal entre Fluminense e Inter de Porto Alegre, semifinal de Copa Libertadores. Estará el domingo en Córdoba para Talleres Valerano. Darío Herrera, que viene de un arbitraje, si se quiere, polémico en Independiente Instituto el último fin de semana. Vamos a ver lo que va a pasar el día sábado. El clásico de barrio más lindo del mundo. Nunca se dijo eso. Ustedes pongan la radio en el momento que quieran, pongan las radios que quieran y van a escuchar. En la previa de San Lorenzo Huracán, el clásico de barrio más lindo del mundo. Radio, que no lo diga, se cae la antena. Se cae la antena, sola se cae la antena. Se cae la antena sola. La antena sola dice, me caigo, me caigo. Todo el mundo dice cuando juegan San Lorenzo Huracán. Después sale un bodrio el partido. Pero es el clásico de barrio más lindo del mundo. Pablo Chavarría, también monedita al aire. En el nuevo basómetro, San Lorenzo contra Huracán. Yael Falcón Pérez, candidato al River Boca, que finalmente quedó descartado. Va a ir al clásico que seguramente termine en empate. Porque es una cosa impresionante. Central y Ñuble. Ñuble y Central generalmente empata. No, no digo que esto va a terminar en empate. Pero hay un alto grado de probabilidad. Y vamos a ver la última placa. Ahora, el sábado, 30 de septiembre, Hernán Mastrangelo, para mí de los flojitos que hay hoy por hoy, va a estar arbitrando el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente. ¿Qué se decía ayer en Independiente? Hace 10 años, en el clásico de Avellaneda, al rojo no le dan un penal. ¿Qué te dicen los de Racing? Y entra al área para que te den un penal. De mínima, ¿no? Pero bueno, hubo arbitrajes escandalosos en un clásico de Avellaneda, como Bigliano, que inventó un penal a favor de Racing. El de Racing es lo que te chapea que de 2001 a 2012, Racing no tuvo ningún penal contra Independiente. Exactamente, Nacho. Exactamente. Pero bueno, yo ayer había leído Infierno Rojo, no leí la página académica. Ahí después tenés a Nicolás Ramírez, que para mí es de los buenos, ¿eh? Que es de los buenos. Bueno, menos mal que te gusta uno, Santi. Y son poquitos. Ahí de vos. Van Fiel contra Lanús en el clásico del sur, Nacho. Ahí estamos, muy bien.